Entonces la concesión jugaba, Pia Volcán presenta el torneo Paterranos 2030. 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 ¡Ahora! ¡Venga de nuevo a Rojo! ¡Vamos! ¡Vamos a la lucha! ¡De 17 a 12! ¡De 17 a 12! ¡Oye, Erick! ¿Está adentro? ¡Está adentro! ¡Dale! ¡Voy por Chaco! ¡Al cambio, Erickro! ¡Nueve y treinta! ¡Oye! ¡Yadie! ¡Ah! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Oye, movió! ¡Vamos! 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 ya estamos bocas cohen es el grande para box que es la monedora de calcio te pones las pedras en el hormigas pero como danito ya estaba machista puño, puño, puño pico de seiscientos ancho vamos a la puerta de seiscientos buen día ¡Ven! 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 ¡Gracias!